Oiga, y el día de ayer el gobernador Alfredo Ramírez realizó la entrega de equipamiento para fortalecer la seguridad de 46 municipios y 7 comunidades con autogobierno, esto como parte del Fondo de Fortalecimiento para la Paz, conocido como Fortapaz. Oiga, pero el tema es que más allá de la entrega de estas patrullas, automóviles, motocicletas, uniformes, mobiliario de oficina, equipamiento y sistema de videovigilancia, y que se presuma mucho este programa, la realidad es que no es tan exitoso como se presume, pues la gran parte de los municipios de Michoacán, alrededor de la mitad, no se adhirieron al programa de Fortapaz. Al respecto, el gobernador dijo que los que quieran ingresar, bienvenidos y que se respeta a todos aquellos municipios, casi la mitad de los municipios, que decidieron no ingresar. Ojo, porque aquí este programa ya está quedando exhibido, el primer año los alcaldes muy emocionados sí le entraron, pero ya pensándolo bien no es tan bueno. Ahora sí que los que quieren ingresar, ingresan y también respetamos a aquellos que por algún motivo no desean ingresar. Es un programa abierto para todos, pero nosotros también somos respetuosos de las decisiones que tomen en su autonomía los municipios.